1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Oxidado entre tu cuerpo Oxidado en un triste recuerdo Oxidado entre las mentiras del averno Y cuando no puedo más Lanzo gritos a la oscuridad Y cuando no puedo más Lanzo gritos a la oscuridad Soportando tristes recuerdos Lanzo gritos a la oscuridad